Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Charles Leclerc está apuntando alto para este nuevo Gran Premio Mónaco luego de un amargo fin de semana de Scuderia Ferrari en el reciente Gran Premio de Imola y bueno, como sabemos Charles Leclerc va a buscar su primer podio en su competencia local, o sea su competencia local. casa y confía en poder lograrlo esta vez y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de un fin de semana en el reciente Gran Premio de Emilia Romagna con un sabor amargo para Scuderia Ferrari, Charles Leclerc lo tiene claro, los del equipo Micellado Maranello van a ser una amenaza seria en este próximo Gran Premio Mónaco y bueno, 102 en el Campeonato Mundial de Pilotos, el piloto Monegasco, no quieres aprovechar la ocasión que tiene por delante, aunque Max Verstappen viene afianzando su victoria en el circuito en su edino Ferrari, la situación en el equipo Red Bull Racing continúa tensa, luego de ver como la puja por el Campeonato Mundial se tensa, más de lo que le gustaría. Bueno, solo tienes una décima entre Red Bull, Ferrari y nosotros, eso recoge el medio Sky Sport y bueno, Charles Leclerc que nunca se subió al podio en su competencia de casa, o sea su competencia local, desea poder hacerlo esta vez sin Imola. El del dorsal número 16 quedó tercero y el bautizado coche como SF24 Evo no brilló como lo hizo, como si lo hizo McLaren con sus mejores, bueno, por su lado, Carlos C. Junior tampoco tuvo un gran fin de semana, el que no terminó de encontrarse cómodo en su coche y bueno, luego de lo aprendido y estudiado y estudiando las actualizaciones, el objetivo es revertir esto en el siguiente Gran Premio de Mónaco. Mónaco, donde la clasificación va a ser crucial y bueno, Mónaco es tan específico que necesitamos empezar un poco desde una página en blanco, los entrenamientos libres son muy, muy importantes para ir ganando ritmo poco a poco, pero confío en que seremos fuertes, eso es lo que afirmó el mismísimo Monegasco y bueno, tengo muchas ganas de llegar, estar en Mónaco, creo que es una pista muy especial para todos los pilotos porque es muy desafiante y muy especial para mí, ya que es mi carrera de casa. Eso explicó y bueno, pese a que el piloto no tuvo la mejor suerte en su competencia local, piensa que esta puede ser la ocasión ideal y bueno, y esto aseguró el mismísimo Leclerc para concluir. Es cierto que hasta ahora no ha sido la carrera más exitosa para mí, sin embargo, el ritmo siempre estuvo ahí y eso me da confianza de lo que será también este año. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.